Rubén, ¿cuál es el arma de un fotoperiodista? Mitad y mitad, la cámara y el ojo. ¿Y tu línea de alerta que no cruzas? ¿Quién te la da? En sentido común. Por eso me salí del estado de Veracruz. Porque no hay condiciones y por antecedentes. Como comentaba, 13 compañeros asesinados, 4 desaparecidos y si no me equivoco, del 2000 a la fecha, 17 exiliados. Entonces estamos hablando, no se puede, simplemente no se puede. No estás seguro en tu casa tampoco. Se pueden meter a matarte y claro, nadie va a hacer nada alrededor por temor también a perder la vida.